¡Buenos días Bolivia! ¿Cómo están? ¡Vamos a levantarse, a levantarse! ¡Y dice! Les doy la bienvenida a nuestro Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión y le daremos un consejo muy importante. Deja que hoy sea el comienzo de algo nuevo. No te conformes con lo que necesitas, ve por lo que mereces. Por favor, tengan en cuenta la alerta meteorológica de prioridad naranja por lluvias y tormentas eléctricas moderadas atemporalmente fuertes hasta mañana afectando distintas provincias de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Pando y Beni. Por favor, acompáñenme a conocer los datos del tiempo para hoy. Nos vamos hasta La Paz. La mínima fue de 5 grados y la máxima llegará a los 17 con un cielo totalmente nublado. En Cochabamba, la mínima fue de 12 grados y la máxima alcanzará a los 24 con tormentas eléctricas. En Santa Cruz, la mínima fue de 16 grados y la máxima alcanzará a los 23 con lluvias. Como se van a conocer las temperaturas en otros puntos del país, nos vamos hasta Potosí. La mínima fue de 3 grados y la máxima alcanzará a los 15 con tormentas eléctricas. En Oruro, la mínima fue de 4 grados y la máxima será de 21 con un cielo totalmente nublado. En Chukisaca, la mínima fue de 9 grados y la máxima será de 18 con lluvias. Vamos a ver las temperaturas en el resto del país. Acompáñenme a la tercera sección. En Pando, la mínima fue de 21 grados y la máxima alcanzará a los 28 con tormentas eléctricas. En Enveni, la mínima fue de 18 grados y la máxima será de 24. En Tareja, la mínima fue de 11 grados y la máxima alcanzará a los 16. En ambos departamentos habrán lluvias. Amigos, por favor recuerden que deben cuidarse y cuidar de los suyos. La prevención es la mejor lucha contra el contagio del COVID-19. Los dejo con el pronóstico extendido. Sigan disfrutando de la Revisa al Día. Sigan disfrutando de la Revisa al Día.